Si no quieren ver ese muerto, mejor ni pisé en terreno Se montó bien la pechera, se rojó muy bien los cuernos, se camufla yo de negro Lleva el mejor armamento, los convoys van bien marcados, las X se ven de lejos Virus corre por mis venas, traigo sangre de guerrero, agradecido Me encuentro por el puesto que ahora tengo, me nombran sargento fin Y al 5 a morir defiendo, y en honor hacia Vicente traigo la barba hasta el suelo No me importa cuantos caigan, cuando me encuentro en combate Aquí estamos bien al tiro y a la orden mi comandante Debo y no hay todo de ver, calzabotas militares No más esperar la seña pa' ir a hacerles un desmadre Y como siempre, su compa Héctor Guerrero, al puntazo con toda la clica videojueva Por su cabeza rapada, muchos ya lo reconocen Nadie conoce su rostro, nadie conoce su nombre Siete vidas tiene un gato, y son las que me responden La muerte lleva en su cuerpo, y juntos hacen un desorden Atacó violentamente, con coraje al enemigo Montó granadas al pecho y empuñó el cuerno de chivo Los antracs van bien enfermos, no muchos quedaran vivos Destrozamos al instante, las balas llevan el virus Más de cuatrocientas muertes, le chacan en su carrera Pero están bien respaldados por más de calaveras Encapuchado y blindado, con diamante en las pecheras Con el niño y los mayitos, no será fin de esta guerra Por todito el mundo entero, el virus sigue fluyendo Tengo que ir a formar pilas alis en el armamento Reportando cinco, siete, aquí bien pilas me encuentro En el equipo está el chino también, Phoenix el sargento Y ya en serio, en serio, puro Culiacán sin agua ¿Va, viejo, pobre? ¡Va, viejo, pobre! ¡Va, viejo, pobre! ¡Va, viejo, pobre!